¡Suscríbete al canal! Sí, los defensores van a jugar todos los mismos, salvo una cuña. Ariel. Pecela, Paulo. No. Ariel. Ariel. Los laterales no juegan ninguno de los dos. Es el Boca-Ribre. Cinco de volei. Y Paulo Díaz que no juega. Boca hizo exactamente lo mismo. Mirá que ya hay una información. Boca hizo exactamente lo mismo pasado. Armani ataja. Bustos juega seguro, me dijeron a mí. De los dos laterales juega seguro Bustos, Acuña no. Pecela juega y Paulo Díaz juega. Pecela juega. Sí, Pecela juega. Hay jugadores que no tienen reemplazo. Pecela no tiene reemplazo. Pará, pará. Pecela no tiene reemplazo. No está el chileno ahora. Pecela no tiene reemplazo. Bustos no tiene reemplazo. Borja no tiene reemplazo. Bustos no tiene reemplazo. Borja no tiene reemplazo. El Arquero no tiene reemplazo. Acuña no tiene reemplazo. En Boca creen que juegan mayoría de titulares. Acuña tiene reemplazo. En Boca creen que juegan mayoría de titulares. que va el cuarto de la reserva, el quinto del futsal y demás, es todo Sanata. En Boca creen que van mayoría de titulares. Yo no estoy diciendo que es Sanata. En Boca creen... En Boca creen que River va con mayoría de titulares. Que toda esta historia de que juega el quinto del futsal, la jugadora de volei... Salvo que sepan algo que no sabemos nosotros. Déjame preguntarle a Omar. Omar, vos decís, estamos jugando la Copa, como diciendo yo te pongo suplente. Si vos vas a tener una saga que no es la saga que querés, que no es la saga que querés, no para este partido, para el martes. ¿Vos no probás la saga del martes el sábado en un partido tan pesado como el Superclásico? ¿Y lo dejás afuera a Pablo Díaz? ¿Por qué? Porque desde el día de ayer al sábado la recuperación es importante. Del sábado al martes es muy corta. River no puede arriesgar porque está jugando la Copa sin de merecer y sin querer que nosotros queremos ganar el Clásico. River quiere ganar el Clásico. No puede arriesgar. No, no, no. No importa, yo teniendo en cuenta que el partido importante de River, cada uno lo toma como quiere, para mí el gran partido de River es el martes que viene. Sin duda. Bueno, y teniendo en cuenta la duda que a veces hay cuando no juega Pesera con Pablo Díaz, yo le daría rodaje a una dupla central que va a ser la dupla central que va a jugar. Pero teniendo la chance de usar a Pablo Díaz. Lamentablemente, eso para vos. Eso para vos. Porque no puede jugar el martes y yo necesito tener una dupla que me dé confianza. Contra el Atlético de Tucumán. Contra el Atlético de Tucumán. ¿Jugó la dupla que vos dijiste que vas a jugar? Sí. Bueno, Juan Pablo Díaz, jugó Pesera y González Pires. Yo después de la expulsión me pareció bien que esté el chileno el sábado. Me puso contento. Pero además yo creo una cosa. Yo no creo que de verdad a esta altura de la vida de Leandro González Pires y de Pesera tengan que jugar juntos para ver cómo se llevan adentro de la cancha. Y la verdad que corre ese riesgo de que uno de los dos se lesione y no esté en ese y además Pablo Díaz para la revancia. Pero mirá que te puede lesionar en una práctica. ¿Vos pones a Pablo Díaz o a cualquier otro? No, no es lo mismo. Era una práctica por te poder lesionar en una práctica. No, no, perdón. Boca hizo exactamente lo mismo en la semifinal. No, y está bien. Mal para vos. Mal para vos. Yo pongo M9-9-B. Si lo digo yo, cuando Paul Fernández... Bueno. Para mí, sí. No, no, porque hubiera sido mal si lo hubiera dicho en la M9-9-B. Cuando Paul Fernández metió el último penal en Brasil. Yo no te escuché decir ahí, qué lástima que perdimos con River. Qué lástima que perdimos... Pero no lo escuchaste. Lo dije yo. No lo dijiste. Estaba exultante. Exultante estaba, como corresponde. Omar dice que nos puede ayudar a entender que la idea no es qué haría cada uno. La idea es qué cree que hará el entrenador. ¿Qué crees que pueda hacer Gallardo? Gallardo, en este momento, va a ver quiénes son los que están en condiciones. Perfecto. Pero creo que no va a tomar muchos riesgos porque sabe que el gran objetivo de River es la Copa. Más allá que ganar el Superclásico para River es muy importante. No va a arriesgar. Para mí... Otra lectura de las cosas. Yo te pregunto. Nacho Fernández es un jugador que podés guardar. Si lo querés tan importante, lo guardás. Nacho Fernández. Sí. De hecho está perfecto. Borja es un jugador que te podés guardar. Sí, lo podés guardar. Bien. Ya vamos dando algunos nombres. Mira si lo echaban. Sí. Craneviter, que es el que está jugando de cinco. Lo puede guardar. Y lo encontraste al cinco. Sí. Lo podés guardar. Sí. Después, yo creo que algunos titulares van a jugar. ¿Vos pondrías todos suplentes o mal? No sé si todos suplentes. Pero sí, en 30 minutos, ponerlos en el banco, algunos titulares, para alguna necesidad del momento del partido. Pero River no juega a Acuña. ¿Va a jugar Enzo Díaz? ¿Cómo va a jugar Acuña? O Casco. ¿Cómo va a jugar Acuña? Acuña no puede jugar. No, por eso juega Enzo Díaz. Creo que no... Por nombres no hay duda. Porque te juega Lanzini. Te juega Villagra. Pero bien. Acuña no viene de Europa. Villagra. Más tanto uno. Acuña no viene de Europa. No, River tiene nombres para jugar. Tres veces por semana. Vareiro. Es la posibilidad de Vareiro también. Vareiro hace 15 días. No, River puede armar un equipo. Acuña estaba en Europa y juegan tres veces por semana. ¿Cómo no puede jugar así? Dos partidos. Y entre las posibilidades... ¿Cómo? Acuña hace 15 días. ¿Cómo juega la reserva? ¿Y acá no puede jugar? ¿La reserva quién le dijo? ¿A quién sí usarías de los titulares? ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿A quién sí usarías de los titulares? ¿Quién crees que se puede bancar la seguidilla de partidos? Yo creo que Busto se lo podría aguantar porque es un jugador de unas condiciones físicas muy importantes. Pesela, ¿no? Dicen que Pesela ya puede jugar. Pesela juega, quiere jugar. Quiere jugar, Pesela. Por lo que lo escuché declarándolo a él, también dice que es una posibilidad. Para mí, Pesela no puede... Es el gran capitán del fútbol argentino. ¡Sépanlo! ¡No, no! Si te lesiona, ¿qué haces el martes? ¿Pero por qué van a pensar que se lesiona? Claro, es lo mismo que la de Guardián. Pero por más que quiera jugar, la mayoría de los jugadores capaz que quieren jugar, pero ahí está la mente fría del entrenador y saber ver lo que es. Pero Pesela lo viene, pero yo también, muchachos. Pone titulares, yo coincido con lo que piensan en Boca, para mí pone 90% de titulares. Sí, 90%. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque lo condicionó el resultado de anoche. Al revés. Muchachos, lo condicionó el resultado de anoche. La llave quedó abierta, se especulaba. Ahora quedó abierta. Pará, ¿me dejás redondearlo? Se especulaba que River anoche era un canapé. Es más, yo iba a pronosticar un 4-0 a favor de River. Dije 3-1. Yo dije 1-1, ¿no? No, Lucas Acertón, sabe más que yo. Yo pensé que era 4-0. El resultado condicionó a Gallardo. ¿Se imaginan si pone suplentes y Boca le gana? Tiene 72 horas dramáticas. ¿Por qué? Perdiste el clásico. Pero es al revés. Perdiste el clásico y no tenés resuelta la llave. Mirá si te toca perder. Exactamente al revés. Mirá si te toca perder. Mirá si parés con los titulares. Mirá, pará. Mirá si parés con los titulares. Colo-Colo viene con dos resultados. Al revés. Colo-Colo viene con dos resultados, a favor. ¿Qué desconcepto? La victoria y el empate. El empate, Colo-Colo está dentro. El empate está dentro. Rescatar a alguien que está perdido. Con el empate, Colo-Colo está dentro por penales. Por lo tanto, pueden ser fatales esas 72 horas. No va a permitir Gallardo que Boca le gane a River. No va a permitirlo. Le pone titulares porque sabe que si Boca le gana a los suplentes de River, lo condiciona al martes. ¿Qué decís, Maguito? El martes es esto. A revés, lo condiciona si le gana a los titulares. Coincido con el gringo. Si Gallardo pone suplentes y pierde, es peor para él. Porque después tiene un partido con una serie abierta y viene con los colos. Totalmente. Yo creo que si pone suplentes Gallardo, demuestra que la presión está. Pero pará, y si pone titulares y pierde, entonces está mostrando temor. El año pasado en la Copa. Está mostrando temor. No, prioridad está mostrando. Pero si hace si pone titulares y pierde, ¿cómo llega el martes? Pero hay jugadores que se pueden lesionar en una práctica. Las rotaciones, Julito, en la historia del fútbol, no son en las prácticas, son en los partidos. Pecela, ¿vos crees que rotaba en Europa? Acuña, ¿vos crees que rotaba en Europa? Sí, pero están acá. Armani, ¿vos crees que podrías rotar en el árbol? Pero rotan todos los equipos en el fútbol argentino. ¿En dónde rota? En el Real Madrid juega tres veces por semana con el último equipo. Hoy jugó Lautaro Martínez contra el City. Fue al banco, ¿sabíamos? Sí. ¿Y dónde juega? ¿Por qué rotó? Es el capitán. ¿Por qué rotó? Porque estaba cansado. Y bueno, porque estaba cansado, ¿no? Y bueno. Y bueno. No, porque tiene que parar una película. Tiene que tirar la serie de Di María. Sí, Julito. No, porque se puede lesionar. Se descanza porque se puede lesionar. No se puede. ¿Lo frena? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás cansado? Pero pará, yo soy Gallardo. Pero obvio, pero pará. Pero pará, mirame a mí. Yo soy Gallardo. Pero pará, pero pará, Julito. Sí, bueno, entonces descansá. ¿No estás cansado? Jugá, papá. Te viene boca. Pero no es cansado de que quiero mirar una serie en Netflix. Está cansado y se puede lesionar. Está cansado y se puede lesionar porque está cansado. Primero, primero, Gallardo tiene sobrados antecedentes. Cuando tiene un objetivo mayor, el objetivo menor lo deja de lado. Hay sobrados antecedentes. Muy bien, exacto. Ida y vuelta con Boca del semifinal de Sudamericana y peleando el torneo con Racing, ¿qué era lo que se parió para River? Boca. ¿Qué hizo con Racing? Penúltima fecha, ¿eh? Estaba puntero, todo suplente. Perdió un a cero. Pero lo hizo Boca. Lo eliminó Boca. Esperá, esperá, esperá. Copa Libertadores creó 2018. River quería pelearla. Jugaba con talleres en Córdoba. Jugó hasta el hijo de Gallardo. 4 a 0 perdió. Jugaba la Copa Libertadores, ganó. Te lo refuto con la siguiente manera. Hoy Gallardo juega mal. En ese momento jugaba bien. Y la mejor manera de volver a jugar bien es repitiendo el equipo. Que lo van a cuestionar a Gallardo. Eso es mentira. Eso es mentira. Pará que termino, pará que termino. En ese momento River ponía suplente en uno y titulares en otro porque los titulares brillaban. No, te voy a este ejemplo. Hoy, como no brillan, tiene que poner lo mejor en los dos partidos para que jueguen mejor. Final en Mendoza. Final en Mendoza, ¿te acordás? ¿Jugar mal? Era otro Gallardo. Era otro Gallardo. No, pero el mismo Gallardo. No, era otro Gallardo. Era otro Gallardo. Esperá, esperá. Era otro. Era el mismo. Se acabó de dar un ejemplo diciendo que lo hacía cuando River era una maravilla. Ahora, bacate el ejemplo cuando River era un desastre. Cuando River era un desastre, jugaba con patronato, todo suplente. Esperá, era patronato. Armani y todo suplente. Era patronato. Era patronato. Pero pará, pará. No me jodas, nunca. Está bien, no, pará, pará. Pará, pará. Te imaginás, te imaginás anímicamente. El fútbol es un estado de ánimo. El fútbol es suerte y un estado de ánimo. Solamente suerte y estado de ánimo. 50% suerte el fútbol y 50% de ánimo. A ver, Boca le gana a River. ¿Cómo llega anímicamente River al partido del Marte? Llega destruido en fondos de titulares. Es mentira. Puede tener más posibilidad de ganar. Si gana, va a llegar envalentonado. El cansancio, el cansancio se genera cuando se pierde. Hace exactamente un año. El cansancio se genera cuando se pierde. Boca, perdón. Cuando vos ganás, cuando vos ganás, no te cansás. Cuando vos ganás, volás. Hace un año pasó lo mismo con Boca, perdido con River, con suplente, que fue ganó la serie en Brasil. Pará, ¿sabes lo que decías, Gringo? ¿Qué es lo que decías, Gringo? Sí, sí. No, no. Sí, sí. Sí, sí. Y la gente de Boca, solo tienes que jugar la copa. Acá nada, solo tienes que jugar la copa. Te doy otro ejemplo, jugaban Boca y San Lorenzo, Ariel, jugaban Boca y San Lorenzo y los dos, ¿qué decíamos? Si suplente, si no suplente, y uno que priorizaba la copa. San Lorenzo no puso titulares contra Boca, fue a Mineiro y ¿cómo terminó la historia? El partidazo hizo allá. Afuera, quedó afuera. Y se quedó sin el pan y sin la torta. Y bueno, y eso es lo que va a hacer River. Y pero con Boca pasó al revés y agarrás el ejemplo de San Lorenzo. Boca perdió con River y no tenía el ejemplo de Boca con Palmeiras. Pero pará, la mejor manera de que Gallardo juegue mejor es repitiendo el equipo. Ya hace ejemplos, que no se entiende. Yo entiendo que quieras discutir todo. No se entiende tu ejemplo. Yo entiendo que quieras discutir todo. Si justamente en el programa de ayer dijimos que si River sacaba ventaja iba a poder jugar con los titulares, ¿por qué hoy vienen con ganas de decir que como empató tiene que jugar con los titulares? Pónganse de acuerdo con ustedes. A mí me gustaría que a la cancha de Boca venga con titulares. Con ustedes mismos. A mí me gustaría que venga con titulares. A mí me gustaría que venga con titulares. Un año que no pudo venir. Pero más allá de eso, digo, tiene que jugar con titulares porque empató ayer decían exactamente lo contrario. Es más, por más que vos jugues a qué no, gringo, hoy al medio día dijiste la balanza cambió. Porque River empató, va a tener que cuidar todo. ¿Qué pasó en la tarde? Cambió, cambió. ¿Con quién te juntaste en los últimos titulares? La balanza cambió porque yo hablo del estado de ánimo, de lo que significa ganar o perder. Y si fue un puntazo para River. Sí. ¿Y entonces cuál es el estado de ánimo? Sí. ¿Con qué estado de ánimo para parar? En los matemáticos. Pero generó desilusión. ¿Con qué? En el hincha. Ah, es puntazo o desilusión. No, definite. El punto sirve en la Copa Libertadores. Es puntazo o desilusión. Pero la gente fue pensando que River anoche definía la llave. Que la serie quedaba definida. Eso lo pensaste vos. Y ahora hay un partido por delante. Ahora hay un partido por delante. La Copa no es así. A ver, voy a dar otro ejemplo. El cansancio no existe. Sí que existe. No. Ya empezó mal. Hay jugadores. Yo he visto jugadores. Tengo 40 años de fútbol de primera división y otros 30 de fútbol de ascenso, creo. ¿Otro? ¿En el 70 años cumpliste? Sí, bueno. ¿En el 70? Mezclado. ¿En el 80? Mezclado. Sí, tengo 70. Te mantenés bárbaro. Vuelvo. Vuelvo al punto. He visto jugadores que piden el cambio. Sacame, sacame, sacame. No doy más. Estoy agotado caminando. En una de Sabina, un centro, un revoleo. Pum. Hacen un gol y salen corriendo a toda la cancha dando la vuelta, festejando, gritando. ¿Cómo? No estaba cansado. ¿Cómo no era que no podía mover los pies? La felicidad que te genera el triunfo, el gol, te quita todo tipo de cansancio. Dura aproximadamente un minuto y medio eso. ¿Cómo? Ese efecto que está diciendo de la felicidad, eso hormonal dura un minuto y medio. No, no viste que cuando un equipo está muerto, convierte un gol, rápidamente da la sensación que va a marcar el segundo. Vos estás hablando de lo anímico y estás hablando de fatiga muscular, estás hablando de posibilidades de lesiones. Pensándolo bien, no de alegría. Tienes razón. Una gran alegría genera mejor rendimiento, por eso River lo pasó por arriba a la ING. Claro. Ah, no, 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 no. Iba a dar ese ejemplo, pero no. Vos gringo tenés que aprender esto, que un cuerpo técnico está para tomar decisiones y como está todo el tiempo con los jugadores, el jugador, si le vamos a preguntar todo, te dicen que están para jugar. ¿Alguien dijo que River? Están para jugar, pero no están para jugar. El once, el once. No están para jugar. ¿Alguien jugó a la isla acá? ¿No se puso colorado? Mi maestro, mi referente como entrenador, el señor Coco Basile. Hermoso. Mi referente Coco Basile me enseñó el once de memoria, siempre los players a la cancha, los miramos, si están bien de ánimo, si en el rostro hay luminosidad, a la cancha. Si van mucho al baño, si van muy seguido a hacer pipí, igual, perdón, los suplentes de River están recontracapacitados para ganarle a Boca. Totalmente. No es que estamos hablando de los suplentes, porque en un momento se barajó en River jugar con la reserva. ¿Por qué? Porque la reserva le viene ganando tres partidos seguidos, se sienten bien. Le viene ganando tres partidos seguidos a la reserva de Boca, no a la primera. Por eso Gallardo dijo, no, pará, muchachos. ¿Pero quién barajó eso? ¿Quién barajó eso? Yo creo que Gallardo. Se barajó en el club. ¿Qué? ¿En qué club? Vos y tres amigos que están totalmente locos barajaron eso. En el anillo de Monumental era, escucha, siempre en el bar, que se yo. Gallardo dijo, no entrés en la chicana ahí. ¿Vos a jugar con los reserva? Con los suplentes. ¿Los suplentes de River? Tiene el 1-1. Muy buen equipo. ¿Qué jugó a suplente? Me dejás responderle, Ariel. Son más que los jugadores de Boca. Me dejás responderle, Ariel. Las últimas veces que recuerdo que River jugó con suplentes no le encontró el funcionamiento al equipo. Bueno, yo en Gimnasia tenía dos entrenamientos. Pero no, desde los nombres no tengo dudas que tiene buenos nombres. ¿Cuánto tiene? Yo creo que Gallardo sabe que tiene alta chance de perder con Boca. Se sabe que tiene muchas chances de perder con Boca. Entonces, no arriesga. Se lo piensa eso, Gallardo. Yo creo que se piensa perdedor contra Boca. Y por eso, por eso, pone los suplentes. Ustedes están marcando con los suplentes. Porque no es lo mismo perder con los titulares que con los suplentes. ¿Qué tontería estás diciendo, Gallardo? No dijiste que ríete y que juega con los titulares. No, no. Boca piensa que va con mayoría de titulares. Estoy en condiciones. Estoy en condiciones. Avisale a los que están empezando mal. Estoy en condiciones de afirmar si me equivoco mi renuncia está a disposición. Escuchen este momento. De la época de Erosi estamos esperando. Graben. Vamos a hacerse lo final. Estoy en condiciones de decir que juega el 90% de los titulares. ¿Cuánto es el 90%? Sacá me la cuenta. Y en el segundo tiempo 9 de 11. Lo que voy a decir ahora no se sonrían porque es una obviedad. Pero en el segundo tiempo los cinco suplentes los cambian todos. Pero arranca con titulares. Arranca con titulares. De nada, admiró. De nada, admiró. Arranca con titulares. Casi todos los titulares. Renuncia todos ustedes. Y si necesitas ponelo titulares. Eso es lo que se han mirado. Juego mi enorme prestigio. Juego mi enorme prestigio. ¿En Boca creen eso? Que juegan titulares. Lo enorme te lo saco. Juegan titulares. Juego mi vasta trayectoria. No juegan titulares. Juego mi recorrido periodístico. No más de... Escúchame, ahora yo lo juego. ¿Y sabés por qué piensan eso en Boca, Ariel? No más de cinco años. La máscana es que mañana no hay programa. Entonces no puede cambiar de acá mañana. O sea, de acá de viernes. Pero si no vamos a ver un... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy juega Boca. Canal del único grande del país. Los periodistas de River operando a full como siempre. Nos quieren hacer creer que Gallardo va a poner todos los suplentes para enfrentar a Boca. Obviamente no se los cree nadie. Pero ellos insisten. Que los días de descanso. Que las lesiones. Que Borja no tiene reemplazante. Puro chamullo. Como siempre, previo al superclásico empiezan a esconder las cartas y a condicionar a los árbitros. Boca tiene que estar muy pillo y no caer en estas jugadas berretas. Hablando de Boca, me gustaría leerte acá abajo qué equipo pondrías contra los descendidos. ¿Te animás? Te leemos como siempre. Hoy juega Boca. En contra de todas las gallinas. Hasta la próxima.